Ya no somos nosotros, chacarera Aquí donde usted nos ve, como dueños de la tierra Para no morirnos de pobre, pasamos la vida aquí hoy Somos pobres, somos ricos, nadie sabe lo que somos Con las penas de mi pago se sacaron los aros ¿Qué carajo apenas gritan que hay metal en el poder? Viene el grito desde el norte, lo saca y deja el agujero ¿Qué carajo apenas gritan que me siento libertario? Me cambian la vestideta por una de presidario Me cambian la vérte desde el norte, lo saca y deja el arrugio ¡Gracias! 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 La tierra parió mi abuelo, parió mi padre y mi madre, y al hijo que nació de ellos No hay ni perro que en elante Yo defiendo mi derecho Que no es el derecho de otro Pero carajo estoy viendo Que ya no somos nosotros Ya no somos de este valle Ya no somos de este monte Y todo lo que uno a un lado Se va usted sabe pa' donde Chacarera, chacarera, chacarera De mi pago No hay ni perro que en elante Y por la fuerza que le hago